Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me vieras y así pasaré juntito a ti la noche entera besando sin parar tu piel de seda para que creas que es el aire el que se cuela por tu cama o me confundas con la brisa en tu cara mientras que te acaricio yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas invisible para agarrarte más dormida que despierta y amarte toda de los pies a la cabeza pero soñar no sirve porque eres un sueño, un sueño imposible por eso sigo imaginándome esta loca fantasía soñando con la hora en que seas mía y si acaso no llega yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas invisible para agarrarte más dormida que despierta y amarte toda de los pies a la cabeza pero soñar no sirve porque eres un sueño, un sueño imposible no sirve por Dios hasta que te amare ya no hay un sueño, un sueño y nada Gracias por ver el video